hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de fábrica de mí como ya os he dicho hoy vamos a hacer otros dos editores de mí igualmente terroríficos ya hemos hecho a mí este calabaza y esta vez vamos a hacer a casper que aquí está vale le hemos puesto hombre la cabeza le vamos a poner ésta y de aquí le tenemos que poner éste luego de pelo lo tenemos que poner calvo a ver dónde está aquí wow de cejas vamos a la segunda página y cogemos las primeras que son éstas y tenemos que hacer algo con ellas y las rotamos cinco veces en el sentido de las agujas del reloj una dos tres cuatro y cinco madre mía las hacemos tres veces más pequeñas una dos y tres y las subimos seis veces una dos tres cuatro cinco y y tenemos que separar las ocho veces una dos tres cuatro cinco y seis vale vamos ahora con los ojos tenemos que cogerle éste vale creo que es éste o éste no sé si es éste y colores vamos a coger el azul lo rotamos tres veces en el sentido contrario de las agujas del reloj y lo hacemos dos veces más grande y lo subimos y lo bajamos tres veces y luego vamos ahora con la nariz que hay que coger ésta lo hacemos una vez más grande y lo subimos dos veces ya empieza a tener forma y luego ahora vamos con la boca y tenemos que coger ésta y hacerla más grande una sola vez y luego tenemos que ir a estas cosas le ponemos un grano y lo tenemos que hacer cuatro veces más grande cuatro veces más grande mueverlo seis veces tres cuatro cinco y seis y bajarlo cinco veces luego vamos con el mostacho y le ponemos este y lo hacemos cuatro veces más pequeño y lo bajamos dos veces luego vamos ya con la altura y le ponemos un diez por ciento de altura que es más o menos aquí creo y luego de peso vamos a hacerlo más gordito en un setenta por ciento casi vamos a ponerlo de color blanco sin favorito y bueno aquí está nuestro casper cumpleaños pues vamos a poner otra vez el treinta y uno de octubre compartir no vale así está bien quieres guardar este mí sí y aquí está casper pues nada aún queda un mí más de estos especial halloween así que no os lo perdáis hoy mismo también lo subo así que estad atentos al canal y os adelanto que es Frankenstein pues nada chicos si os ha gustado dadle a like, comentad, suscribiros y todas esas cosas y si hacéis el mí dejádmelo en los comentarios o mandadme una foto por Twitter nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau 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 Gracias por ver el video.